El movimiento ya lleva dos meses, desde que la autoridad nos obligó a cerrar, empezamos a movernos y le pedíamos al municipio fechas, aperturas, le pedíamos al municipio qué íbamos a hacer. En ningún momento hemos pedido ningún apoyo económico, ningún dinero, nada, más o menos lo que podemos es trabajar. Claro, logramos abrir tres días a la semana, pero el horario que nos dieron era muy, muy corto y las cortinas abajo. Y todos ya estaban trabajando en un número rojo y muchos compañeros ya cerraron sus locales, ya desocuparon, porque no pueden pagar renta, la luz. La propuesta es abrir de lunes a sábado de 9 a 6 de la tarde con las cortinas arriba. Todos los negocios son esenciales, todos tenemos que llevar en algún momento el dinero a casa. Nosotros lo único que estamos pidiendo es una oportunidad de trabajar.